Es una sorpresa muy grata porque se cumplieron todas las expectativas y aún más. Así que queremos también agradecer a la comunidad de San Carlos que se acercó, que compró, que donó. Así que estamos muy felices. Bueno, y como les queremos contar es que tanto Mari como Carmen, en representación de la Fundación, no saben el monto. Nosotros lo hicimos a propósito. Fue a propósito porque como realmente superó nuestras expectativas, nosotros teníamos un piso que pensábamos que íbamos a poder llegar y que íbamos a estar bien. Pero bueno, como esas expectativas se vieron superadas, yo ahora en nombre de Frida, les voy a hacer entrega de esto que hicimos hacer. Es muy simple, no es un diploma ni nada, pero está encabezado. Si quieren se los leo. El libro está encabezado con una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice dar hasta que duela y cuando duela, dar todavía más. A mí me enseñó a leer Carmen porque fue mi maestra. Así que está permitido que siga haciéndolo y me sigas corrigiendo. Porque gracias a ella puedo saber leer. Entonces después dice algo muy simple, que es nada más que informativo, que es en representación de la comunidad, habiendo organizado la Cruzada Solidaria los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2020, Frida Lencería entrega a la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján la suma recaudada de 82.600 pesos. A nosotros no nos sorprende en absoluto, no nos sorprende la actitud de nuestras dos exalumnas, queridas exalumnas, como todos los que hemos tenido, porque nuestra comunidad es una comunidad excepcional. Nuestra gente tiene un espíritu solidario desde el vamos, desde la cuna, porque la familia lo inculca a sus hijos. Y por eso es maravilloso vivir en San Carlos. Así que agradecemos enormemente este gesto, que es un gesto solidario, no para con nosotras, que somos el puente, somos las intermediarias entre la generosidad de la gente y la necesidad de nuestros enfermos. Así que realmente admiradas, sobre todo muy agradecidas por la buena disposición, por la iniciativa que tuvieron y por la respuesta de la comunidad. ¿No es cierto? Y Mari, sabemos que hay otras... Hay detalles, sí, hay detalles para agregar. Aparte de los detalles que nombraba Lissi recién, que tuvieron las chicas, de darle la oportunidad a la gente de poner ellos en la urna, cosas que me comentaron, gente que fueron... Y puse yo el dinero de la mitad en la urna. Se sentía realmente... Ese fue un detalle maravilloso que tuvieron, como tantos otros. Y también hay que tener en cuenta que dentro de esa cifra importantísima que no esperábamos para nada, hay una donación. Y es bueno reconocerlo. María Silvia Primo, que es la dueña del local donde se hizo, el local anterior que tenían las chicas, donó la mitad del último mes que tenían las chicas que pagar de alquiler, lo donó, consensuado con sus hijas y hablado con ellas, lo puso dentro de la urna. Así que, gracias María Silvia y gracias también a toda la gente que colaboró. Realmente, como dijo Carmen, la gente es muy buena, es muy buena con nosotros, colabora mucho. Y si no es colaboración con... Quería aprovechar la ocasión también de la colaboración con dinero, decirles que tantas veces durante el año pasado y este año, las molestamos por esas listas de planillas donde tenían que firmar y firmaban para no sabían qué, poder decirles de que esas firmas que hicieron cada una desde su casa, sirvieron para volver a reunir el antiguo hospital Iturraspe, que no es poco, que es algo que teníamos nosotros por delante porque era una necesidad que se había quedado en el medio. Bueno, todas esas firmas también son colaboración. En esta oportunidad se hicieron con la venta, lo cual agradecemos. Y toda la colaboración que hace la gente todo el tiempo, que sepa que sirve, que sirve que le damos un buen uso, ¿no es cierto? Sí. Además, bueno, ya que estábamos añadiendo a esto otras cosas que no corresponden a la cruzada que las chicas emprendieron, señalarles que cada vez que en la casa sobra un medicamento, sea oncológico o no, la Fundación lo recibe con placer porque nos ayuda muchísimo a resolver apuros que tenemos en cuanto a la demora de las obras sociales, el envío, ¿no es cierto?, incumplir en tiempo y forma con el compromiso que han contraído con los beneficiarios de esta obra o de las prepagas, ¿no? Así que, sumamente agradecimos. Que a pesar de la pandemia, la enfermedad no para. Y estamos, seguimos con esto cerrado, pero seguimos trabajando desde nuestra casa, ayudando, solucionando, venimos, vamos, buscamos medicamentos, entregamos, y bueno, todo esto sirve para... Yo, en nombre mío de Marileja, escuchaba, y bueno, yo soy muy llorona, pero la verdad que estamos muy emocionadas. Estamos muy, muy conmovidas, muy, muy conmovidas por la respuesta de la gente, porque somos un negocio que tiene nada más de tres años en la ciudad, y creo que ganar la confianza, eso no tiene precio. Y lo que se da, como dice la madre Teresa Calcuta, hasta que duela, estamos convencidas que todo retorna, que todo vuelve, que todo es para bien, que no todo es dinero, que no lo vimos del lado económico, de ninguna manera, y que la verdad es que estamos muy sorprendidas por el resultado, y muy, pero muy agradecidos. Sí, yo quiero también acotar que la gente está sumamente agradecida con la fundación, porque hay algo que no se puede acombrar, que es la confiabilidad y la competencia de quienes forman la fundación, y la gente eso lo admira, y en el momento de ayudar, pesa. Sí. La competencia y la confiabilidad y la sinceridad, es algo, son valores a destacar. Sí. Si de algo podemos, gloriarnos, es que en nuestra gente, y bueno, también en nuestra comunidad, porque es lo que decíamos al principio, es una realidad la empatía. Nos ponemos en el calzado del otro, nos ponemos en la piel del otro, y por esa forma actuamos, como en familia, como hermanos que somos, por la ley divina. Sí, y ahí hemos tenido anécdotas también, en esos tres días, de gente que realmente fue y nombraba, yo vengo a comprar, no necesito nada, pero vengo a comprar, porque la fundación yo soy de gente, inclusive de pueblos cercanos, y la fundación me ayudó, cuando mi hijo estaba mal, y yo lo tenía, y me salvaron a mí, y bueno, y también eso, nos guardamos como capital, y para nosotros.